Termina otra semana de malas noticias, tanto en México como en el extranjero, sobre lo que sucede, acontece en nuestro país. El distintivo es la corrupción, la impunidad, la violencia. Se dieron a conocer estos lamentables hechos, en donde pierden la vida dos personas, en un socavón en Cuernavaca, en una obra recién inaugurada, construida o mal construida por una empresa de las favoritas de Peña Nieto, de las empresas extranjeras españolas, como OHL y como IGA, esa nacional, pero igual que OHL y esta otra empresa del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, muy ineficientes, con mucho descuido en sus proyectos, en la ejecución de las obras y importándoles nada más lo jugoso del contrato, el obtener más ganancias, porque de ahí entregan los moches, los chivos, los sobornos a los altos funcionarios públicos. Le preguntaba yo a un empresario mexicano que por qué tantas empresas extranjeras en la construcción y ahora en el sector energético. Y me decían, es que es más fácil colocar el dinero desde el extranjero a cuentas de políticos corruptos en Suiza o en cualquier paraíso fiscal. Todos estos políticos corruptos tienen acciones anónimas en el extranjero. Les depositan estas empresas constructoras, estas que se dedican a hacer autopistas, segundos pisos, pasos a desnivel, distribuidores viales y desde luego las que tienen que ver con la generación de la energía y ahora las que están involucradas en todo el sector energético, particularmente en Pemex por la privatización de la industria petrolera nacional. Entonces, malas noticias, todo esto acompañado de la impunidad, porque en cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables. No se castiga como lo hacen aquí a los chivos expiatorios, se exhibe a un o dos funcionarios y se acabó. Sino en este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar el secretario de Obras Públicas de Peña Nieto. Nada más que este señor Esparza, pues es el que viene con Peña Nieto desde hace 10 años, es su socio, fue el secretario de Obras Públicas cuando Peña fue gobernador en el Estado de México. Ruiz Esparza, y luego lo nombra también secretario de Obras o de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno federal. Es el que tiene que ver con todos los contratos. Hay una obra que es emblemática de la corrupción, que es un barril sin fondo, algo que están haciendo sin consideraciones técnicas de ninguna índole. El aeropuerto de la ciudad, el nuevo aeropuerto de la ciudad, que lo están construyendo en la zona más baja, de más fango, de mayor hundimiento de toda la ciudad de México, de toda la zona metropolitana del Valle de México. Ahí donde están construyendo el aeropuerto, de acuerdo al Instituto de Ingeniería de la UNAM, es donde más se hunde el suelo, año con año. No están resolviendo el problema del drenaje, ya cambiaron el proyecto que tenían. Ahora, aunque parezca increíble, quieren sacar el agua con tubos de polietilén, con un drenaje vertical, porque se les están hundiendo los pilotes, porque no hay suelo firme. Pero ahí están las compañías contratistas apegadas al régimen, para decirlo con toda clara, robando. Nosotros no vamos a darle continuidad a esa obra. Han hecho todo un escándalo que porque estoy hablando de que se va a detener esa obra. Sí, la vamos a detener porque es inviable técnicamente, y además con un costo elevadísimo, 180 mil millones de pesos. Soy consciente de que hace falta resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Vamos a construir dos pistas, y las vamos a hacer pronto, para finales del 2019. Van a estar esas dos pistas construidas en tierra firme, en el aeropuerto militar de Santa Lucía, que no lo vamos a cerrar, como está contemplado en el proyecto del nuevo aeropuerto, cerrar el aeropuerto de Santa Lucía y cerrar el actual aeropuerto, cerrarlos por interferencia aérea. Entonces, no vamos a hacer eso. Se van a construir esas dos pistas con 40 mil millones de pesos. No, 180 mil millones. Y no va a pasar nada con los contratos, porque van a trasladarse las empresas a hacer obra en Santa Lucía. No seguir tirando el dinero, robándose el dinero en el lago de Texcoco. Entonces, este tipo de obras son monumentos a la corrupción. Esas son las notas que destacan esta semana. Y, insisto, además de la corrupción, predomina la impunidad. O van de la mano, corrupción e impunidad, porque no se castiga a nadie. Antier, metieron a la cárcel en Perú. A Ollanta, el expresidente del Perú. Toledo, también expresidente de Perú, anda huyendo, anda prófugo, está en Estados Unidos, escondiéndose. Entonces, dos expresidentes de Perú, uno perseguido, el otro encarcelado, hasta con su esposa, por recibir sobornos de Odebrecht, la empresa brasileña. Ya también un juez ha dado a conocer que el expresidente Lula debe ser castigado. También con cárcel. Hay todo un litigio, todo un proceso, por lo de Odebrecht, esta empresa brasileña que entregaba sobornos a altos funcionarios públicos. Bueno, también entregó sobornos en México, en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto. Declaró el señor Odebrecht que había sobornado a altos funcionarios públicos en México con más de 10 millones de dólares. De 2010 hasta el 2014, el tiempo que estuvo Calderón y Peña Nieto. Les dieron contratos, tanto Calderón como Peña Nieto, a Odebrecht, en el sector energético por 5 mil millones de dólares. Más otras negociaciones. Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, Odebrecht llegó a hacer una reunión de su consejo de administración en Los Pinos, con Calderón, al lado del director de Odebrecht. Pero aquí no pasa nada. Nada. La Procuraduría, con la complicidad del Instituto de la Transparencia, que repito, cuesta al pueblo de México mil millones de pesos mantener esa burocracia, el Instituto de la Transparencia. Decidieron reservar el caso, no hablar sobre el caso. y quieren que haya impunidad. Esta semana también se resolvió algo que molesta, que es también un signo de la antidemocracia que existe en el país. Se resolvió de que las tarjetas que repartió del MASO en el Estado de México dicen los del INE, los consejeros del INE, que son una calamidad, una vergüenza nacional, dicen que fue algo legal. En el caso de las tarjetas que entregó el PRI en Coahuila, de Kelme, candidato del PRI, en Coahuila, dicen que fue ilegal, fue una falta. Pero en el caso de las que entregó del MASO están dentro de la legalidad. Todo es normal. No terminaron de resolver sobre el excesivo gasto de campaña del PRI en Coahuila, pero sobre todo en el Estado del Estado de México. Estoy esperando la resolución del INE y estoy también observando cómo están en concertas sesiones, están haciendo sus enjuagues. Arriba, los dirigentes del PAN y Peña Nieto y Chón. Tengo información sobre eso. Estoy esperando a ver qué van a resolver. Nosotros vamos a seguir demandando el reconocimiento del triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, porque ella ganó, no el primo de Peña Nieto. Es una vergüenza que en México no haya democracia, que se compren los votos, que se rellenen las urnas, que se impongan autoridades. ¿A quién van a engañar? Metiendo a la cárcel a Duarte, ahora lo traen, este, como si fuesen a acabar con la corrupción o meten a la cárcel a Borges. Si al mismo tiempo están imponiendo a Delmaso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué quieren engañar si es un régimen por entero corrupto que tenemos que cambiar entre todos? No había podido comunicarme con ustedes, los amigos del Facebook, porque estoy escribiendo y también porque la verdad todo es malas noticias y es más de lo mismo y lo que estoy haciendo pues es reflexionando, escribiendo, pero también pensando cómo tenemos que organizarnos para evitar el fraude del 2018. A finales de este mes reinicio una gira por el norte del país y voy a dar prioridad a los distritos rurales en donde abusan de la pobreza de la gente, en donde compran votos los tejupilcos del Estado de México que hay en todo el país y tenemos que cuidar la organización aquí en nuestro país. Miren qué vergüenza. Se necesita un candidato, se necesita un plan para convencer a la gente de que sabemos cómo hacerle y tenemos los cómo, que siempre hemos presentado un proyecto alternativo, bueno, candidato y proyecto, pero además requerimos de un ejército de ciudadanos para defender los votos, porque no hay democracia. en otros países pues es el candidato y el programa y no hay problema de que se vayan a robar los votos o que vayan a comprar los votos, esto tiene que ver nada más desgraciadamente con la antidemocracia que impera en nuestro país. Bueno, pero tenemos que buscar el cambio porque no hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra alternativa. tenemos que lograr el renacimiento de México y acabar con este régimen corrupto y esto solamente lo podemos hacer trabajando abajo con la gente organizando al pueblo para lograr un cambio verdadero. Gracias.